María José Pernilla, Miss Grand Amazonas Valentina Martínez, Miss Grand Azotegui Danieli Sojeda, Miss Grand Aragua Celia Sotander, Miss Grand Bahína Indira Sarasa, Miss Grand Bolívar Ivana Carmona, Miss Grand Carabobo Valentina Bonalde, Miss Grand Cajay Dariana Pacheco, Miss Grand Dependencia Federales Daniela Durán, Miss Grand Distrito Capital Iseto Satos, Miss Grand Bardo María Pérez, Miss Grand Guarico Valeria Camacho, Miss Grand La Guaira Alejandra Ríos, Miss Grand Lara Valeria Cárdenas, Miss Grand Márida Ivana Valdín, Miss Grand Miranda Mayra Carrillo, Miss Grand Monada Alia Vicente, Miss Grand Nuevo Esparta Zulia Alvarado, Miss Grand Portuguesa Genesi Bartolomé, Miss Grand Sucre Paola Castillo, Miss Grand Táchira Joana Villamizar, Miss Grand Truillo Meileni Cervantes, Miss Grand Sucre Zulia Miare, 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 Miare veelk busted Tidak Biraz zag Gracias.